que esta pareja no está confirmada si lo está lo han dejado este 2023 pero también han empezado creo este 2023 vale pero digo que hay poco no digo que no haya ninguno el respeto hacia su pareja, el respeto hacia su familia hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal bueno como habréis visto en muchísimos medios y por todas partes y os habéis enterado también vosotros y vosotras 2023 ha sido un año bastante repleto de rupturas han roto muchas parejas pero bueno también han sobrevivido muchas entre ellos nosotros pero lo que queremos hacer es básicamente hablar en el vídeo de hoy sobre las distintas parejas de gente conocida, gente famosa ya sea que han roto ya o que no y pues comentarlos un poquito a ver que pensamos y que opinamos de ellos el orden es aleatorio tenemos alguna de las parejas que hay aquí dentro yo creo que son de nuestras parejas favoritísimas así que son todos famosos sí 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 todos famosos y eso que si queréis ver cuáles son nuestras favoritas quedaros a ver el vídeo entero porque lo diremos cuando lleguen y nos encantan bueno la primera de todas sí vamos a empezar hablando de Sebastián Yatra y Aitana que lo han dejado precisamente lo han dejado este 2023 pero también han empezado creo este 2023 si no recuerdo mal sí sí ¿y qué opinamos? a ver lo primero que tengo que decir es que en un primer momento nos gustó mucho ¿no? bueno a ti no tanto ¿no? a ver es que el punto es que eran muy amigos y a mí me gustaba muchísimo esa amistad exacto y me chocó un poco que de repente fueran pareja es como que pero ya se veía ¿no? no yo yo no lo veía sinceramente yo pensaba pues que era una amistad y así como muchos medios a lo mejor decían que podrían ser algo más yo pensaba es que los medios no entienden que puede haber una amistad entre un hombre y una mujer pero al final fueron parejas pero a mí me gustaban más como amigos y creo que del vídeo esta es una de las parejas que yo más he seguido básicamente porque las demás sí que es verdad que me gustan pero tampoco les sigo tanto pero a estos dos sí son dos cantantes que me gustan bastante las favoritas que vienen después sí bueno hay dos que sí hay dos que sí que es verdad que también he seguido un montón pero bueno que nos encantan sí es que a mí me gusta mucho Aitana me gusta mucho me gusta mucho Sebastián Yatra también ellos me gustaban más como amigos pero bueno como pareja también ok pero vamos que es que anunciaron que habían roto en el mismo momento que habían anunciado que estaban juntos o sea fue me quedé en shock pero bueno también quiero hablar y esto lo hablo por mí porque y bueno a ver hay que decir que esta pareja no está confirmada sí lo está no está confirmada por ninguno de los dos que conforman la pareja entonces sí lo está sí lo está y es una pareja de di por qué está confirmada a ver está confirmada porque ambos lo dan a ver han salido todos los rumores ellos son conscientes de ello y no se reprimen al respecto y nos lo demuestran a todos o sea es clarísimo que están juntísimos vamos y los que los conozcáis que estáis viendo este vídeo coincidiréis conmigo y la pareja es juanjo y martín de operación triunfo 2023 los que están ahora mismo en la academia de operación triunfo son monísimos los amo pero es que los amo de verdad o sea es que no pueden ser más monos yo no sigo mucho operación triunfo pero sí que es verdad que me han salido muchos clips de ellos así que están ahí bailando no sé qué y luego cantan juntos así y tal y me gustan mucho la verdad son monísimos o sea es que me tienen enamoradísima los dos y me encantan como pareja sinceramente y luego también individualmente cada uno se le ve súper majo a los dos eran súper buenos chicos y artistazos vamos que cantan genial brutal general todos los de la edición de este año son unos tremendos artistazos tienen un nivel que ya les gustaría a muchas de las ediciones anteriores como hemos pasado de dos cantantes a otros dos cantantes literalmente es verdad no nos habíamos fijado Aitana y Sebastián Yatra Martín y Juanjo ahora viene una de nuestras parejas favoritas no 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 la pareja favorita pero luego viene también otra que también es nuestra favorita pero más que favorita yo creo que va a ser bueno sí la que más gente le va a gustar exacto es la favorita la que más gente le va a gustar este 2023 sí o sea yo creo que luego viene una que es favorita más de todo el mundo pero una favorita nuestra de toda la vida que siempre les hemos seguido un montón que son Andrey Flu y Pau y es que los amamos muchísimo Andrey Flu es una youtuber inició en tema youtube pero está en todas las redes actualmente como todo el mundo y Pau pues es su pareja que también no salía no aparece aparece pero ahora más ahora está mucho más activo antes no se dedicaba a las redes del todo yo creo que ahora del todo tampoco ahora del todo tampoco pero me refiero ahora en su instagram se le ve a tío su historia sí pero eso son nuestra pareja favorita de la vida y de hecho creo que llevan como 11 años llevan un montón eh nos encantó que le pidiese matrimonio ayer en concierto sí es que le pidió matrimonio y con sonando Bad Bunny que es su cantante favorito con su canción favorita o sea fue brutal y vamos y los amamos con locura nos encanta como son todos los preguntas y respuestas que hacen en youtube son gente súper maja súper sincera humilde que hacen lo que les gusta y se les ve que y nos identificamos muchísimo también sí 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 totalmente esta creemos que es la favorita pues de todo el mundo en general este 2023 porque antes creo que hace un par de años pues sí que es verdad que no eran tan tan reconocidos eran los dos uno es obviamente que es muy reconocido ahora lo diríamos pero este 2023 como pareja como pareja se han hecho muy famosos se han hecho muy famosos se han salido un montón de vídeos suyos y no sé es como que se ha fortalecido y a mí me encanta y bueno son Messi y Antonella y es que lo he dicho Messi obviamente pues es muy famoso de hace muchísimos años pero la pareja como tal sí que es verdad que se les veía en los eventos se veía ahí con sus hijos pero muy pocas veces había muy poca cosa y este 2023 después de ganar el mundial en diciembre de 2022 pues es como que Antonella pues ha dado pues no sé se ha dado a conocer más a todo el mundo y ha aparecido en todas partes mucho más pegada a Messi a nivel general en el público y no sé es que también creo que me llama mucho la atención porque es que como siendo sinceros yo creo que hay pocos futbolistas que representen tanto lo que es una familia la unión con sus parejas el respeto hacia su pareja el respeto hacia su familia en general y Messi lo hace mucho y Antonella también lo hace con él y esto yo creo que en el mundo del fútbol no se ve tan a menudo pero bueno yo lo veo poco entonces bueno hablando de los de los top 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 Cristiano también Cristiano vale pero digo que hay pocos no digo que no haya ninguno pero hay poca gente y bueno eso entonces me parece que representa muy bien ¿no? la unión de familia tal y me gusta muchísimo sí y todos los vídeos que hay eso de Messi que se le ve juntos con sus hijos que le da el lugar a su pareja en todo momento no sé a mí me encanta y luego también decir eso que llevan toda la vida juntos es verdad que luego se separaron porque se fue a Barcelona a Messi y después eso pero bueno que llevan toda la vida se conocen desde pequeñas y que a pesar de eso tener millones y ser gente de la más famosa del mundo siguen siendo súper humildes se les nota que son gente sencilla y súper bien ahora vinimos a hablar de una pareja que así como la anterior hemos amado todos la que viene ahora también la hemos amado todos pero es que en el 2023 nos han roto el corazón a todos y es Rao, Alejandro y Rosalía y esta es la segunda pareja que rompe ¿no? que ha roto en 2023 de los que hemos hablado nosotros esta pareja yo sinceramente me gustaba sí a mí también y yo creo que a muchísima gente a muchísima gente les encantaba eran dos, bueno son dos pedazos de artistas que cantan genial y tenían cantidades brutales es que se prometieron sí, se prometieron y realmente en verdad sí que había conexión es verdad que yo al principio pues decía bueno tampoco pican tanto y tal pero después cuando les vi hablar así por ejemplo en la entrevista que hicieron con Ibai se les veía súper conectado súper bien claro a mí me encantaba verles en entrevistas ahí es como que les conocías más y veías que realmente tenían un montón de conexión a mí me encantaban pero bueno y coincidían en un montón de cosas y tal a veces no puede ser y ya está estos creo que son los que menos hemos seguido pero es verdad que nos gusta lo poquito que hemos visto en las redes y tal y en las noticias nos ha gustado a ver yo básicamente conozco esta pareja más por Laura Scanes pero es la pareja de Marc Márquez y Gemma Pinto porque Gemma Pinto o Gemma supongo que Gemma porque creo que es catalana pero bueno es una de las mejores amigas creo de Laura Scanes y entonces me he enterado un poco de esto por Laura Scanes pero realmente realmente pues tampoco les hemos seguido demasiado no la verdad pero bueno que siguen siguen juntos siguen juntos bueno a no ser que lo hayan dejado justo en este momento y no nos hayamos enterado siguen juntos pero siguen juntos y es más yo de pequeño sí que es verdad que seguía un montón a Marc Márquez siempre lo veía ahí en las carreras y tal ahora no tanto pero sé que en verdad porque lo he visto cuando se hizo la gran lesión de que lo tuvieron que operar del brazo o del hombro pues en verdad sé que ella la apoyó mucho que estuvo con él y eso que la apoyó y ahora vamos a hablar de la última pareja que es como la pareja aquí hay mucha disparidad de opiniones hay gente que ama esta pareja que no me acuerdo ah vale bueno esta a ver es una pareja que hay mucha variedad de opiniones hay gente que ama esta pareja gente que odia esta pareja el tema es que a mí esta pareja me chirría bastante pero bueno como no hacen daño a nadie que se hagan con su vida y todo bien pero la pareja es Tamara Falcó e Íñigo Onieva yo la verdad que ya estoy cansado de verlo desde las noticias sinceramente si es un poco cansino a mí me chirrían muchas cosas y yo personalmente no tengo nada en contra de ellos pero es que es verdad que siempre que pongo las noticias o lo que sea siempre es hablando de ellos comentando lo último que ha pasado y tal pero siempre como desde un punto no hablando de la pareja en sí sino de cada uno de lo que hace pero no sé de una manera diferente a las demás parejas es lo que noto yo a ver el tema yo creo que es que a mí Tamara Falcó ni fu ni fa realmente me da igual pero Íñigo Onieva hay algo que no me termina de convencer en él o sea es tal cual hay algo que me chirría algo que no me convence no sé me huele mal el asunto pero bueno mientras ellos tengan habladas las cosas y todo me vale no me da igual no hacen daño a nadie ahí están así que muy bien y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde con un vídeo muy guay sobre cosas que deberíamos normalizar os animo a quedaros y a ver ese vídeo que yo creo que va a estar muy interesante así que nada nos vemos el próximo día un besito os quiero